Buenas tardes Guillermo, teleaudiencia y si nosotros continuamos aquí en el kilómetro 150 de la ruta 7 Gaspar Rodríguez de Francia zona denominada Potrero Udalvina del distrito de Coronel Oviedo en donde hace minutos los productores del departamento de Caguazú decidieron levantar o en este caso suspender el tractorazo que estaban llevando adelante y que tenía como objetivo la capital del país esto se produjo después justamente de una reunión interinstitucional entre autoridades nacionales y representantes de los productores para tener más detalles nosotros ya estamos en compañía del señor Leonardo Zorrilla quien es el coordinador de la en este caso de los productores aquí en el departamento de Caguazú quien va a dar en sí más detalles sobre esto bueno ustedes recibieron ya la noticia en que quedaron bueno en realidad entramos en un cuarto intermedio en el tractorazo y vamos a mantenernos en una vigilia permanente hasta que el gobierno cumpla con unos compromisos que enviaron que ellos tomaron decidieron tomar unos compromisos con nosotros y pusieron un plazo para hacerlo entonces en realidad entre en un cuarto intermedio donde vamos a caer en una vigilia permanente las maquinarias se trasladaron de vuelta al primer campamento que es en este en la zona de Juan Manuel Frutos pastoreo y van a estar ahí en una en un predio donde por cuestiones de seguridad estamos llevando de vuelta ya las máquinas ¿Esos compromisos en qué consisten? Bueno son actividades concretas que el gobierno va a ir ejecutando en estos días no puedo darte muchos detalles por cuestiones de prevención para no pecar en cómo se dice eso para no errar pero prefiero no dar esos detalles pero sí son algunas actividades que se van a estar desarrollando y conforme a que vayan cumpliendo vamos a estar nosotros también cuidando los detalles Se habla de que estaría la policía acompañando a los productores para realizar las cosechas, los trabajos de campo y si es necesario incluso desalojos en sí y por parte del INDER que estaría comprando predios para reubicar a los ocupantes de tierras En realidad son datos que nosotros no tenemos a mano pero sí ya hay cosecha, hay lugares donde se empezaron las cosechas y necesitamos también resguardo en esos lugares como es el caso de Inú para prevenir porque es tiempo que la gente quiere hacer incendio y cosas por el estilo entonces pedimos resguardo para esas zonas también Lo cierto y lo concreto es que no levantan el tractorazo sino que quedan en este caso en pausa No se levanta el tractorazo, quedan en una pausa y en caso de que no se llegue a cumplir lo que el gobierno nos prometió nosotros vamos a salir con más máquinas y prácticamente ya en todo el país ¿Cuándo se estaría haciendo eso? En estos días nomás O sea que las promesas están para los próximos días, si no se cumple vuelven a salir Bueno y tenemos el Arapahá y un montón de cosas ahí que seguramente van a considerar también Que la policía por eso nos puede acompañar justamente Probablemente, probablemente Bueno, abogada, ¿su nombre? Lilian Musso Sí abogada, desde el punto de vista legal en sí, ¿cómo usted está acompañando esto? ¿Cuáles son las medidas que también estaría tomando? Bueno, desde el punto de vista legal todas las propiedades tienen documentos, títulos de propiedad Y la mayoría de las propiedades ya tienen la tercera fase protocolar de desalojo Por lo tanto la policía debería realizar esos desalojos ¿Usted cómo ve el acompañamiento fiscal, policial y las autoridades competentes? Y precisamente esos eran los pedidos que nosotros realizamos Porque si bien hay un espíritu bueno de parte de la fiscalía para realizar los desalojos La policía siempre venía suspendiendo los procedimientos Ahora bien, hay promesa de que se estaría cumpliendo la tercera fase Y ustedes están aguardando también Y es así, hay propiedades como la de Núñez Que ya fue suspendido a cuatro veces este año el desalojo Y esperamos que se hagan efectivas ¿Algo más que ya ha agregado? Y queremos agradecerle a toda la gente que estuvo acompañando esta movilización Que es el tractorazo, a la UGP en especial Que fue el nexo entre el gobierno para esta conversación A la coordinadora agrícola del Paraguay De todo el Paraguay recibimos visitas de los gremios De las personas asociadas a este gremio Agradecemos a la Policía Nacional que estuvo también acompañando Haciendo parte con nosotros en esta movilización A la Policía Caminera también que acompañó bastante bien la marcha Y pedir disculpas a toda la gente a quien pudimos molestar en nuestra movilización Y que no fue nuestra intención molestarle Sino solamente demostrar de cuáles eran nuestros problemas Y hacer una marcha pacífica Gracias, Juan, a por su tiempo Bueno, es la situación que tenemos en esta parte del país Ellos suspenden el tractorazo que estaban llevando adelante Y que tenía como objetivo llegar hasta la capital del país Y prácticamente sitiar el Palacio de los López Si es que el gobierno no tomaba cartas en el asunto Para este problema En sí que se tiene y se vive en varios puntos del departamento de Caguazú Que es problema de tierra Es la situación que tenemos en esta parte del país Guillermo Audiencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!